Dice que juega en un deporte que se llama rubi. Juega con una pelota que parece un huevo de amestruz. Es un colegio raro. Además dice que hay educación sexual en ese colegio. La madre fue al fondo y lo encontró al chico haciendo los deberes. Bien, yo bien. Me llamó Emilio Bianco, el zapatero. Está loco conmigo. Me quiere llevar a cenar. Pero come todo el día fideos. A mí el fideos no me gusta, me engorda. Los ñoquis me gustan. Los tallarines no porque se me enrojan adentro. Bueno, chao, bonita. Después te llamo. Me parece que llega la porota. Chao, querida. ¡Cállate del mundo de generado! ¡Porquería, basura, inmundicia! ¡Puedo, por favor, toca! ¡Es un asco este barrio ya! ¿Qué le dijo el don? ¡El inmundo! ¡El onofre! ¡El del primer patio! ¿Quién sabe lo que me dijo? Tota, vieja y toda, te haría el favor. ¡Ándasele el favor a tu abuela, de generado! No lo tome así. ¿Cómo no voy a tomar, toca? Yo no provoco. Nunca provoco. Yo ando mirando para el suelo, aparte me encuentro una moneda. Al otro día agarro una escupida. Y bueno. Usted dice que no provoca, pero tiene una mirada. ¿Sí? Sí. No me digas. No, ¿verdad, toca? Es como yo. Yo no, yo... Mira, mira sin mirar. No, pero usted tiene mirada de calientona, ¿eh? De mirada distinta, tan distinta. ¿Por qué tiene esa cosa árabe? ¡Ay, sí! Tipo yegua en celo. ¿Sí? No, si es árabe tipo camella. Tipo camella, está hermosa, toca. ¡No me adelgace más! ¡No me adelgace más! No la saludo más, toca. ¡Daz, coberla tan placa! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que la llevemos en brazos? Tengo faja puesta. No, pero está... Tengo faja, faja con el portabusto. Sí, pero la faja no se la pone acá. Usted tiene... No, tengo faja. El otro día se me rompió la faja en el colectivo. Casi mato dos pibes. Quedaron contra la jeta, contra el vidrio. ¿Usted sabe que así, flaquita, se la hacen los dos? Pomo y la fin me hace acordar tanto a Claudete Colbert. ¿Te acuerdas de Claudete Colbert? ¿Qué? ¿Claudete Colbert? Ah, la que hizo el huevo y yo. ¡Claro! ¿Qué me hacía de huevo? No me acuerdo. No, el huevo y yo. Ah, que iban a una... Como una... A una chacra. Una chacra que había un huevo que era... Atómico. Radioactivo. Siempre que nombra el huevo me acuerdo de Don Hilaio, que estaba herniado por... Lo que sufría esa mujer... ¿Era herniado? ¿Herniado? Yo creí que caminaba así de puro compadrito. Yo me acuerdo de unos polacos que vivían a la vuelta de casa, todos los dientes de oro. Todos los dientes de oro se reían y encandilaban. Porque me explicaron que ellos se ponían todo el material en los dientes. O sea, que si se iban para otro país, no necesitaban llevar el banco. La plata del banco la llevan toda casa. Sí, inteligente. Qué lástima que no tiene dientes de oro, se lo pagaban con la deuda externa. Aquí me parece que está golpeando la puerta. Golpea de pie, ve un momentito. Permiso, todavía a ver. ¡Lala! Adelante, buen hombre. Perdón, este... Pase, señor. Señora, este... Señorita... No, señora, señora. Es que ya no sabe uno, ¿viste? Es usted. Sí. Mire, me encuentro ante un problema... Muy normal. Sí. Porque con el tráfico que hay aquí... Sí. Me he quedado varado con el auto. ¿Ah, sí? Lo tuve que empujar, se me rompió una goma. ¿Y qué quiere que lo empujemos nosotras? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita de acá? Mire, de empujones hablamos después porque... Yo lo que quería en realidad es que me prestaran su teléfono. Un momentito, el teléfono es de la señora. Yo no puedo disponer. Sota. Hay un tipo que habla... No sé en dónde es este hombre. Es el hijo de Cantinflas. A ver. ¿Quién es el teléfono? ¿Le hago pasar? Hágalo pasar. ¡Pase, buen hombre! Adelante, señor. Muchísimas gracias. Perdón. No me asentan. Ya no hay nada. Voy a hablar. Señora, dispensen, ¿eh? Por favor. Sí, le... Tengo un problemita, me parece que... ¿No le explicó su... No, ¿qué le pasa? Su hermana, su prima... No, no, no. Hermanas, hermanas de leche. Hemos tomado la misma burra. Claro, cuando se le cortó la leche a su mamá, nos dieron de la leche de burra del corralón de la vuelta. ¡Ahí era de burra! ¡Crayo! Juraba que había sido... ¿Dónde vine a caer, Dios mío? Bueno, lo que yo quería es que... No, 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 no. Es que, mire, usted, yo desconfío mucho de las mujeres. Mire, después hablamos de eso. ¿Me permite? Sí, hable. Te explico la mano. Ay, que despierta. Que despierta la mano. Mire esto, ¿será de verdad? Tiene perfume caro. ¿Bustelo? ¿Bustelo? ¿A bote y bustelo? Sí. ¿Cómo voy a llegar? Me dejan con el coche ese, con llantas lisas, hijo. Gomas, como dicen aquí ustedes. No trae gato el coche. Ahí me tienes empujando el coche ponchado ahí a media carretera. Estoy aquí en la boca. Perdón, en la boca. ¿Dónde es que es? En la calle Pinson. Pinson, dígale. Pinson, ¿qué número es? 29-24. Calle Pinson, 29-24. Habla como uno caraniano. ¿Altos qué? ¿Altos qué? No es alto. No, 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 es alto. Está muy plantada. La verdad que todavía me da la taquicardia del empujón. Le debe dar a la colonia este hombre, ¿eh? Más bien me parece que le da el extracto. No, 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 no. Dile que de parte de José José, viejito. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay! ¡Ay, toca! ¡Cara de chingón! ¡Ay, José, José! Siéntese, siéntese, siéntese. José José, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Bien, bien! Ya me parecía, ya me parecía. Claro, porque yo le... Como... Usted tiene el nombre en carbónico. Bueno, es que... Cuando me bautizaron, me bautizó un padre que era... Tartamudo. ¿Ah, sí? ¿Era tartamudo? Sí, así se me quedó ya, repetitivo. Me han pasado cada cosa. Cuando llegué por primera vez a España a promover mis primeros discos, entré, puse una canción del maestro Armando Manzanero ahí. ¡Ay, qué lindo, señor! Y el tipo que estaba en la consola me dice, José José, ¿dónde es el que está el otro? ¡Que no es vuestro! ¡Ah! Así es, mamá, así. Pero José José, ¿el apellido es José también? No, no, yo llevo el nombre doble por honrar la memoria de mi padre que era un gran cantante de ópera de quien yo he de las facultades con que ahora yo puedo trabajar para ustedes. Por eso llevo el nombre doble. Ah, usted mexicano, claro. Ya, ya es mexicano que los nepales. ¡Quinquila, dice el olor! ¿Tiene un olor a Chapultepec en sí? ¿A smog? No, a Chapultepec el olor. ¿Dónde es eso lo que están los jardines que van remando? ¡Ah, al Calpulco! ¡A Xochimilco! ¡Ah, Xochimilco! ¡Qué viajadas que están las dos! Pero, Lemo, por lo menos estamos enteradas que hay un Xochimilco. Sí, ya vi una película de Tito Guizar que cantaba en Xochimilco. ¡Ay! Tres palabras, corazón de Dios. Así era. Era cuando había, de verdad, hombres de los machos, de veras, en ese país. Sí, ahora vienen medio fallados. ¡No, a Fulte! Vienen como... Vienen, pero desganados. Yo no sé qué pasa. Ahora, ¿será que somos malos imitadores de todo lo que nos llega de más allá en el norte? Esos americanos nos están echando a perder. Fíjese que a mí me consideran un cantante antiguo. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque todavía me gustan las mujeres. ¡No! ¿Le gusta a las mujeres? Sí. Es de los juntos, toca. ¿Por qué no me canta una canción? ¿Quiere que le cante la canción? Una canción romántica. ¡Ay, Dios! Me agarra cansado todavía. ¿Por qué no le dejo mejor un café, no? ¡Ay, qué lindo! ¿O quiere que le cante algo aquí en vivo? Déjeme el café y cánteme. Cante un poquito, no se haga derrogar. No, no me hago derrogar. No. Lo que pasa es que todavía estoy agitado de andar empujando el carro. Bueno, cánteme algo. Bueno, esto dice más o menos así. ¿Sabes? Con maracas y todo. Quiero que me digas lo que sientes por mí. No ocultes nunca tu cariño. Quiero que comprendas que en tus labios encontré la dicha de un amor tan verdadero. Cuando estoy contigo yo no sé ni quién soy y tus brazos son esclavos de mi loca ansiedad. Quiero conquistar toda mi felicidad porque sin ti es inútil vivir. y cuando comprendo que el pasado puede llegar a nuestras almas todo un mar de la glacia que me voy a ver los sentimientos de mi corazón. Quiero que me digas lo que sientes por mí. Y te lo digo que bien canta capilla. Quiero que recuerdes que en tus brazos que en tus brazos encontré la dicha de un amor tan verdadero. y en tus brazos ¡Viva, mamá, mamá! ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá, José José! José va a tener que cuidar el instrumento porque la serenata de la gorda es larga.